Me urge mandar un recado a la hacienda de San Luis Es nada más para avisar dónde estoy Ni lo mande Dios Don Guadalupe no quiere ni que te dirija la palabra Mucho menos hacerte favores A resultas de eso, está embarazada ¡Espera a un hijo tuyo! ¡Dios mío! No se presentó a acusarte hasta ahora Porque esperaba que respondieras como hombre Y aceptaras reparar el daño ¡Pero dice que te niegas! Vamos a ver Si como roncas Duermes ¡Vuelto! ¿Ya confesó? No No, a ver de ella ¡Ah, no! Ahora resulta que es ella la que pones de ti No, señor, yo no he dicho eso Con lo que ella confesó suficiente para tenerlo guardado Aquí una buena temporada ¿Para qué le damos más vueltas, Guadalupe? Mira, muchacho Lo que tú hiciste se castiga de oficio Indalecia es menor de edad No sabes en la que te has metido Aquí la gente es muy noble Pero Hay cosas que no perdonan Si el pueblo sabe que eres una inocente Te linchan Y no habrá quien meta las manos por ti A no ser que voluntariamente Aceptes reparar tu falta Y te cases con ella ¡No! Este cobarde por su voluntad No va a reparar ninguna falta Habrá que obligarlo Para que aprenda A no aprovecharse de mujeres solas Como esa pobre muchacha O como Magdalena Beltrán O doña Leonardo Ruán ¡Mirá, vente, señor! Yo no la aproveché de nadie A mí A consejos en ratos Ni tú ni nadie Le van a levantar la voz Feliz Cálmate, consejo Cálmate, consejo Cálmate No te comprometas Por suerte Con esta acusación Que ha hecho Indalecia Quedas desenmascarado Y ya no podrás seguir Con sus envergüenzadas Mañana por la mañana Tendrás un careo con tu víctima A ver si a ella le niegas En su cara lo que pasó Te voy a hundir Ya oí todo Fíjate muy bien Lo que le vas a decir A tu patrona, Pompeyo Le vas a decir que San Luis O sea, Genaro Está durmiendo en mi cama Y que ya no va a regresar A la hacienda Que se olvide de él Porque ya va a vivir aquí Conmigo Lleva el recado Y vuelve cuando quieras Te trataremos a cuerpo de rey Cómo no, señora Pierda cuidado Con permiso San Luis me quiere a mí Y te lo voy a demostrar Cicapera ¿Qué? ¿Te duele mucho tu pierna? Un poco ¿Me podrías hacer un favor? ¿No? Me urge mandar un recado A la hacienda de San Luis Es nada más para avisar Donde estoy Ni lo mande Dios Don Guadalupe no quiere Ni que te dirija la palabra Mucho menos hacerte favores Ahí tú has de dispensar Pues con la novedad que Con su perdón, doña La Beltraneja le manda a usted decir que ¿Qué le manda a mí decir a esa mujer, Pompeyo? Dilo de una vez Pues que mejor se olvide a usted del joven Genaro Que ya no va a regresar a la hacienda Porque se va a quedar a vivir con ella Eso dijo ¿No es posible? No lo creo Es una mentira de esa mujer ¡Vente, Pompeyo! ¡Vente! ¡Me odia! Quiere verme sufrir Y quiere verme muerta también Pues lo va a lograr Si crees que Genaro es incapaz de haber hecho eso Contrólate y piensa ¿Dónde puede estar entonces? Es que no puedo creer eso de él Tú sabes cuando una gente te está mintiendo, Nana Soy su primer amor Me lo dijo mirándome a los ojos Y sus ojos no mentían, Nana ¡Créemelo! Perdóname que te lleve la contraria Pero yo pienso que estás en un error Lo ves con ojos de amor ¡No lo conoces! Siento que lo conozco de toda la vida Y creo ciegamente que es un muchacho honrado Sin dobleces Las cosas que han pasado entre nosotros No son por maldad Ni nada de eso Te entusiasmaste tanto con él El amor te transformó Eras otra Leonardo a partir de entonces ¿Quién te iba a hacer ver las cosas como eran? Genaro nunca me ha engañado, Nana Desde el principio me ofreció lo único que podía darme Amor Que era precisamente lo que yo necesitaba Solo amor Lo visto eso ya se acabó No, Nana No Yo no sé lo que pasa Pero no es lo que te imaginas Y ya lo verás ¿Cómo fuiste capaz de inventar semejante mentira de verdad? En Méscatelo cuento se va a descubrir, ¿eh? Ya lo sé Pero mientras no se sepa La sopilota se va a estar retorciendo de coraje Y ese gusto no me lo quita nadie ¿Por qué solo viene de sufrir? Yo entiendo muy bien todo lo que te pasa Pero creo que esta vez se te pasó en la mano, ¿eh? La pobre mujer no sabe todavía que el muchacho está en la cárcel Ya has hecho creer que se vino a vivir aquí contigo Bueno, quisiera estar en su lugar Ay, qué considerada me resultaste, Tapanca Ya quisiéramos tú y yo la mitad de lo que tiene esa pobre mujer Como tú la llamas Se te olvida que todo lo que yo estoy sufriendo es por culpa de ella Porque se metió con San Luis Si vamos a compartirlo, santo y muy bueno Pero que compasta también conmigo los malos ratos Faltaba más, faltaba menos ¿Y por qué está en la cárcel? Perdóneme el retobo, pero no lo sé Bueno, ahora sí ya me voy Con permiso Ándale, que te vaya bien ¿Qué te parece el angelito? Seguramente Leonardo lo sorprendió robándole algo Jesús mil veces De la que se salvó la niña Braulia Felicitas Que ella también la pretendió Sí, pero no le contestó luego, luego Le dijo que lo iba a pensar Ay, qué bueno Que le dé gracias a Dios Si hubiera echado una lacrana al pecho Es increíble el daño que ha ocasionado ese muchacho en el pueblo ¿De veras? A Leonardo la separó de Hermilo Bueno, ahora está en la cárcel Pobre Leonardo Ella se lo buscó Todos se lo advertimos, acuérdate Pero no quiso entender Qué bueno que se quedó sin el cuadro y sin la estampa No tengo hambre No tengo hambre Eso pasa siempre al principio Después te vas acostumbrando No hay de otra ¿No te han dicho cuánto tiempo más vas a estar aquí? No ¿De dónde eres? Tierra caliente Me llamo Genaro Onqui Candelario Huerta A la orden Oye Candelario Me urge mandar un recado a la hacienda de San Luis ¿Tú qué me aconsejas? Yo te ayudaría de muy buena voluntad Pero ya te dije que me prohibieron Yo no puedo desobedecer a Don Consejo y a Don Tiburcio Que son los que me pagan Ellos dicen que tú eres un pájaro de cuenta ¿Tú qué piensas? Yo creo que no Pero ojos vemos Corazones no alcanzamos a conocer ¿A dónde ibas tan apurado en la mañana? A un mandado Sí, sí, ya sé que a un mandado ¿Pero a dónde? A la casa de la Beltraneja Y para que lo sepas Genaro se fue a vivir con ella No, no es cierto Nomás pregunta y verás Eso fue lo que la Beltraneja Le mandó decir conmigo a la doña Genaro ya no va a regresar a la hacienda Si no lo quieres creer No lo creas ¿Qué te pasa? Cada rato te andas mareando Sí, eso me va a pasar Habías de ir a ver a Martina la perra ¿Para qué? Si los mareos son porque estoy esperando ¿Qué? Genaro ya se fue Como lo oyes Fíjate bien lo que te digo Si andas ahí de respondona con Maclovia Te van a correr ¿Pero a dónde me voy? Cuanto más que ya dentro de poco se me va a notar la panza Para que veas Yo pensé que el presidente municipal me iba a ayudar Pues esas habrán sido sus ganas Pero si Genaro decidió irse con la Beltraneja Ay, don Consejo nada va a hacer Él la quiere bien y no se va a intrometer en sus asuntos Sí, pero hoy me hizo firmar esos papeles Déjame ¿Crees que Genaro ya no vuelva nunca más? Yo creo que no La Beltraneja estaba muy contenta Y si después de todo lo que ocurrió Él decidió quedarse con ella Ahora sí será para siempre Te agradezco mucho tus atenciones Pero me da pena que vengas a este lugar Más pena me da a mí verte aquí Créemelo Pero no me voy a quedar cruzada de brazos Te lo prometo ¿Quieres comer algo? No tengo hambre, de veras Virgen Santa Creo que tienes calentura Papiana, me duele mucho No sé si a ti te dieran permiso que venga el doctor Tanis Con permiso y sin permiso te lo voy a traer Es más Le voy a pedir a don Consejo que te saque de aquí Y me deje llevarte a mi casa ¿Bien? ¡Bien! ¿Y deje duele mucho? ¿Y deje? ¿Esto te hacer? ¿Y deje? ¿Bien? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Gracias.